Somos tú y yo Voy subiendo, subiendo al cielo Bajando sueños porque te quiero Voy subiendo, subiendo al cielo Bajando sueños porque te quiero Ya que hay este amor Disculpe lo que eres de verdad Oh, quiero recorrer Las estrellas que habitan en tu piel Oh, que pierdo tu mirada Bailando hasta el alma Buscando tu cuerpo Subiendo el calor Voy subiendo, subiendo al cielo Bajando sueños porque te quiero Voy subiendo, subiendo al cielo Bajando sueños porque te quiero Allá arriba, arriba vamos a bailar Hoy la noche no se quiere despertar Allá arriba, arriba vamos a soñar Que la luna está bailando sobre el mar Hoy subiendo